¿Qué es derivación implícita? Les comento a ustedes que para el caso de una función La derivada al final es la pendiente de la recta tangente a la curva en cualquier punto Por ejemplo, en este punto la recta tangente sería algo así Una recta que es tangente a la gráfica y la pendiente de esa recta es la derivada Para este punto, por ejemplo Si tengo... vamos a poner una gráfica que suba por aquí para... Si tengo la gráfica así Para este punto, en principio, la tangente sería algo así La pendiente de esa recta en ese punto es la derivada de la función Entonces, ¿qué pasa? Al tener una función en principio Que para ese ejemplo supongamos, no sé, que es f de x igual a 2x al cuadrado Tu derivas, que tienes ya el valor de la derivada La derivada de eso sería 4x, ¿cierto? Bajo el 2 multiplicando, 2 por 2 es 4, la correspondiente de la recta 1 sería 4x Ya está, es la derivada de esa gráfica Entonces, si yo quiero la pendiente de la recta en el punto 1, 2, por ejemplo ¿Sí? Ah, bueno, x vale 1 Después de que yo derivo, evalúo aquí Donde está la x de 1 Y allí 4 por 1 es 4 Y esa sería la pendiente de la recta en ese punto Y eso lo vimos en la clase del martes Cuando hablamos derivada por definición Bueno, ¿qué dijimos? Que si yo quiero esa recta Nosotros trabajamos en el estilo... ¿Y este acuerdan? ¿Se tiene parcial? Ah, bueno, es el punto 1, 2 Bueno, sustituyo aquí 1, aquí el 2 Y la pendiente la saco por la derivada ahora Derivo Veo cuál es el valor en x Sustituyo Y esa sería la pendiente que coloco allí Que sería 4 en ese caso De este lado me debería dar entonces negativo Porque al ser aquí menos 1, por ejemplo Sería menos 4 Y vean que es pendiente positiva, pendiente negativa Entonces la derivada es la pendiente de la recta también de la curva El detalle acá es cuando tú tienes ahora Curvas No funciones Curvas Porque si yo te digo a ti Mira pana, tengo Por ejemplo una elipse Vamos a suponer que es una elipse Eso no es una función Si yo paso una línea vertical la toco en dos puntos, ¿cierto? Pero una elipse tiene una ecuación en específico Una ecuación matemática O ni siquiera una elipse Vamos a suponer algo que nosotros sí trabajamos aquí en esta rama Una circunferencia en principio Si tuvimos una circunferencia Allí sería para nosotros algo así Suponiendo que tenemos ahí un sistema de referencia Y si el centro suponiendo que es el 0, 0 Para esos videos nosotros trabajamos con una ecuación en una circunferencia de este estilo X al cuadrado más Y al cuadrado igual 9 Donde el radio sería 3 Y suponiendo que este valor aquí Es 3, 3, 3, 3, 3 Ahora, yo quiero la recta tangente de la curva en este punto Bueno, sería algo así Tocándola aquí en este punto solamente ¿Sí o no? ¿Qué hacemos? Bueno, derivamos esta vaina El peor está en que depende de Y Entonces para estos casos Cuando tengo que derivar una curva en este caso Es donde nosotros usamos una derivación implícita Es la aplicación principal de derivación implícita Y hay una técnica de Que bueno, vamos a derivar X Se deriva igualito Como si fuesen dos variables independientes Pero cuando tú estás derivando La Digamos lo que para nosotros siempre ha sido La imagen de una función Es decir, el eje de las ordenadas Aquí hay algo en particular que es lo que hay que tener presente Por ejemplo, si yo quiero derivar X al cuadrado Que es 2X ¿Cierto? Si yo quiero derivar Y al cuadrado Que es 2Y Pero por estar derivando Y Es que nosotros multiplicamos a Y Por una expresión que llamamos la derivada de Y Que sería Y' O sea, es algo técnico allí Que estoy segurísimo Que para ustedes En el caso de cuando vean esto En la vida maturina de la universidad Van a darle la demostración final Pero aquí lo que quiero es que hagamos la aplicación Para que cuando llegue allá Ya haya una Una abriboca de qué sirve De qué es y para qué sirve ¿Ok? O por ejemplo No, yo quiero la tangente aquí en este punto Sería algo así Y lo que vamos a ver nosotros En la parte Cuando terminemos derivación implícita Es que ¿Qué sucede si yo quiero La pendiente de la recta En el punto más alto? En el punto máximo Ya no me acuerdo ¿Qué va a ser de esas cosas? Allí La tangente es algo así ¿Sí o no? Eso es una recta Horizontal ¿Cuál es la pendiente de una recta horizontal? Cero Cero En este caso le estoy de una función más adelante Pero son cosas para conectar con... ¿Igual es que se va a derivar? Igual es que ¿Igual es que se va a derivar? Porque al final Te pueden preguntar ¿Para qué valores de X La recta es horizontal? Entonces tú tienes que derivar Igual es a cero Y busca los valores de X Entonces ahí hay condiciones Que van a presentarse Entonces Vamos a hablar un momento Eso fue como un intro De lo que es derivación implícita Y vamos a aprender A derivar implícitamente Les recuerdo que Por notación En Y' Es lo mismo que De Y sobre de X ¿Ok? En el libro se puede conseguir así o así Nosotros normalmente Lo trabajamos de esta forma Eso es notación de derivada ¡Gracias!